hola a todos que tal yo soy la doctora mariana solórzano y como siempre bienvenidos a mi facebook live que es todos los martes y pues qué bueno que están por aquí y bueno hoy voy a presentarles por fin la sorpresa que tenía preparada desde hace mucho tiempo ya les estuve diciendo un montón de veces que ya me restan la guía y la guía y la guía pues ya está por fin y ya la pueden descargar así que lo que voy a hacer es cada semana voy a platicarles sobre sobre un tema que hay en la guía hola yudnel sí porque para que no lo tengo que leer este cada quien en su casa y se aburra no diga no ya me dio flojera no pues aquí voy a platicarles cada día sobre un hábito porque miren aquí la tengo yo ya la descargué porque es online aquí en mi ipad bueno brilla un poquito pero solamente tuve que ingresar mi email y después me tuve que confirmar mi email y luego me llegó por mail mi guía así que ustedes también la pueden tener así en su computadora en su celular en su ipad donde ustedes quieran y se llama así siete hábitos en tu alimentación para sentirte mejor que nunca a verdad súper bien o sea siete cosas que cada quien puede hacer para sentirse súper bien a través de la alimentación con cambios súper fáciles van a ver porque bueno ya ven yo no soy nada complicada este o sea no me gusta cocinar no bueno me gusta viajar o sea este en cualquier lugar donde vaya tengo que encontrar comida porque les digo me gusta viajar no es así de que hay no nomás la comida de aquí o no sé este en cualquier súper pueden encontrar la comida este o sea todo lo que les voy a decir es es sobre son cosas súper sencillas que puede hacer cualquier persona en su vida diaria sin gastar más dinero o hacer cosas del otro mundo o raras y eso es lo que quiero explicarles que vean cómo es tan fácil solamente con unas con cambios en su estilo de vida y con con decisiones solamente hay que decidirse hay que tomar la decisión y decir ok voy a hacer este hábito por eso se trata de hábitos y decir no esto ya no lo voy a hacer esto voy a reducir mejor voy a consumir más esto y es lo que lo que les quiero platicar y bueno hoy vamos a empezar con el primer hábito que cada semana le va a platicar sobre un hábito vamos a empezar por él con el primero el primer hábito y bueno miren voy a ver aquí y son 34 hojas o sea está muy corto relativamente corto pues la letra es grande o sea para que todos vean bien primero les platico un poco sobre mí por si alguien lo descarga alguien que no me conozca digan bueno y pues quién es mariana solórzano pues aquí pueden leer un poquito muy corto también luego les digo por qué la quise hacer pues ya saben porque a mí me encanta explicar y enseñar a las personas y por qué me gusta pues no sé pero me divierte mucho y bueno pues ya después sigue el hábito número uno y aquí empieza pues ustedes pueden leerlo ahí en su ahí en su ahí en su guía la que la que ya descargaron pero el hábito uno el hábito número uno es la primer cosa con la que por la que pueden empezar la número uno cuál creen que es el hábito el hábito número uno es yo no tomo refrescos exactamente ese es el hábito número uno y ese puedo decirles que es la yo creo que es de las pocas cosas que de verdad nunca tomo ese es el hábito número uno yo no tomo refrescos da igual de verdad este bueno mis amigas ya saben aunque vaya al restaurante a la fiesta lo que sea si me dicen a ver no quieres un refresco no gracias no yo tomo agua ya saben o sea de verdad la gente que me conoce ya saben que eso sí nunca hay pocas cosas que de verdad no hago nunca en mi vida y eso son los refrescos y les voy a decir las razones de verdad hay muchísimas razones para dejar de tomar refrescos y es la primer cosa que pueden hacer por su vida la primera y aquí lo pueden leer en sus guías pero bueno miren una lata una lata de refresco que son 355 mililitros tiene 10 cucharadas de azúcar que son casi 40 gramos de azúcar y otra vez pues ya ven todo el tiempo estoy posteando cosas en mi página de facebook sobre todo lo que causa el azúcar ya vieron este no es el colesterol sino el azúcar que destruye las arterias y todo no entonces bueno cuál es el hábito que van a empezar a implementar obviamente yo no tomo refrescos ok entonces una una lata de que tiene 200 calorías ya equivale más o menos al 10 por ciento de las calorías de todo el día imagínense si un adulto necesita más o menos 2000 calorías a bueno pues eso se toman un refresco y no pues entonces de verdad esa cosa nunca y se van a acostumbrar bueno yo nunca tomé porque bueno si conoces a si conocen a mi papá ustedes creen que yo tomaba refrescos de chiquita no y así estuvo muy bien porque ya me acostumbré entonces no sufrí como yo veo que mucha gente le cuesta mucho trabajo pero de verdad si quieren hacer algo bueno por ustedes empiecen por eso ok luego aquí les luego les voy platicando sobre mencionando las sustancias que contiene un refresco y por qué de verdad no son para nada buenas para nada buenas para la salud o sea no hay ni una cosa que le pueda hallar de bueno mientras más lo leo más me convenzo y o sea yo no sufro no es una tortura sino que en realidad me siento me siento muy bien y no me hace falta para nada no me estoy perdiendo nada en la vida por no tomar refrescos y estoy segura que ustedes tampoco pero empiecen den el primer paso si se quitan años de encima claro Fernando así es si alguien hace alguna dieta anti aging que luego voy a hacer unas guías anti aging pero después no pues que creen que es el primer paso no tomar refrescos y azúcar y digo el perdón no tomar azúcar y obviamente los refrescos tienen azúcar en exceso bueno una cosa que contienen aquí si leen en su guía dice contiene cafeína muchos refrescos contienen cafeína y lo que pasa es que bueno esa combinación azúcar con cafeína hace que sea adictiva y por eso hay personas que bueno yo las he visto personas diabéticas que ya les amputaron un dedo les quieren amputar el otro pero la gente dice no puedo dejarlo o sea no importa es mi única felicidad en el mundo lo he escuchado varias veces y eso es por esa adicción que causa y la combinación azúcar con cafeína bueno y aparte eso todavía sube la presión arterial y bueno ya vieron lo que causa la presión arterial ya les platiqué entonces o sea ya saben bueno aparte sigamos si alguien dice no pues yo no tomo refrescos con azúcar yo tomo refrescos light ah bueno pues además contienen edulcorantes artificiales que ya les platiqué alguna vez sobre todo lo que causan los edulcorantes artificiales por ejemplo el aspartame y bueno uno de los hábitos es especialmente solo enfocado en eso pero bueno los edulcorantes artificiales ya saben que son todavía peores porque son neurotoxinas o sea que son tóxicos para el cerebro y van destruyendo las neuronas aumentan muchísimo el riesgo de que alguien joven le dé alzheimer solamente por tomar refrescos ¿creen que vale la pena eso? para mí para mí no vale la pena entonces no gracias yo no tomo nunca refrescos nunca ok además contienen ácidos estoy leyendo aquí contiene ácido cítrico y ácido fosfórico el ácido cítrico es el que le da pues ese sabor aquí en la garganta y no sé qué que a mí no me gusta pero bueno como veo yo en el anuncio que wow se siente aquí es que muy fresco bueno y eso hace que conserva además su sabor dulce porque si no si no tuviera el ácido cítrico pues habría como empalagoso pero eso hace que sepa de una forma diferente bueno pero es por un ácido ácido cítrico ¿quién quiere tomar ácido? yo no pues piensa ¿quieres tomar ácido? ok y además tiene el ácido fosfórico que ese ácido lo que hace es alterar el equilibrio entre el calcio y el fósforo en nuestro cuerpo y eso hace que aumente el riesgo de osteoporosis porque hace que que el calcio en vez de que esté en los huesos se salga y haga todo un se arme un desequilibrio y entonces luego las personas pueden tener osteoporosis y no está nada padre tener osteoporosis créanme luego las personas tienen dolor en la espalda se pueden fracturar las vértebras de forma espontánea es muy común eso entonces bueno por eso solamente por los ácidos tampoco quiero gracias ok y bueno en la siguiente página en nuestro cuerpo tenemos tenemos un ambiente que se bueno tenemos existe ácido y base ácido base y eso se mide con algo que se llama pH y en nuestro cuerpo alguien sano normal normalmente tiene que ser 7.35 promedio o 7.45 máximo ok bueno cuando se altera ese desequilibrio todo cambia y digo cuando se altera ese equilibrio perdón todo cambia y bueno los refrescos tienen 5.5 de pH o sea eso es súper ácido y eso causa eso hace que todo el sistema inmunológico bueno que se altere que sea más bajo o sea que bajen las defensas que alguien se puede enfermar más veces porque creen que las personas diabéticas también tienen las defensas más bajas les dan enfermedad les dan este infecciones oportunistas o sea que a una persona sana tal vez no le ocurren y además un sistema un ambiente ácido agrava cualquier tipo de enfermedad y además es el ambiente en el que viven las células malignas viven en un ambiente ácido no en un ambiente alcalino bueno ese es un tema muy largo y muy complejo que también me gusta luego les voy a platicar solamente sobre eso porque puedo hacer una serie de videos sobre el ambiente ácido en el cuerpo pero bueno para que sepan los refrescos contienen ácidos entonces por eso yo no tomo refrescos el hábito número uno ok y luego obviamente aparte de todo eso agréguenle el cóctel con conservadores colorantes y saborizantes artificiales ok que hay otra sección hay otro hábito solamente donde especifico que hace cada colorante artificial y bueno todo o sea es por por intuición para que un refresco se vea naranja se vea verde no se ve que tantos colores hay negro que tantas cosas tiene que tener para que sea así y esté guardado ahí años y no le pase nada imagínense nomás que contiene bueno solamente por pensar eso digo guácala no quiero gracias entonces ya saben hábito número uno yo no tomo refrescos y acostúmbrense van a ver empiecen y de verdad al principio si es una señal del cuerpo si al principio se sienten nerviosos se sienten mal sienten ansiedad o algo quiere decir que ya tenían una una adicción al azúcar quiere decir que que ya está ya hay algo en el cuerpo que no está funcionando bien si sienten esa dependencia eso no significa que les está haciendo bien el refresco sino que ya algo está pasando en su cuerpo que sienten que no lo pueden dejar entonces es una señal ok muy bien pues miren ya ven está corto es el primer hábito y ojalá que les guste y miren para para este estoy bien estoy yendo hasta la última página para hacer esta esta guía tuve que aquí hay 22 referencias bibliográficas o sea bueno aquí están en letras chiquitas las pueden ver al final uy o sea no no fueron nomás ahí sacadas de tv notas sino que todas son referencias bibliográficas serias y confiables o sea puros artículos médicos y libros de medicina o cosas así entonces todo lo que les estoy diciendo de verdad es información confiable y lo que quiero es enseñarles y ojalá que apliquen estos hábitos de verdad van a sentirse mejor que nunca créanme y además bueno cuando cuando descarguen sus guías en mi página de internet o sea son online ustedes las pueden imprimir después en su impresora normal las pueden mandar a encuadernar si quieren ahorita son gratis no van a ser gratis toda la vida así que aprovechen y si entran a marianasolorzano.de ahí solamente tienen que ingresar su mail va a salirles un cuadrito donde dice quiero suscribirme y obtener mi guía tiene que ingresar su email después va a aparecer un espacio para su nombre y después les va a llegar un mail para que confirmen su mail porque qué tal que si se equivocan de mail que ya me pasó o alguien escribe su email y ustedes no lo querían o ajá entonces para eso tienen que confirmar un mail les va a llevar otro y solamente tienen que tienen que hacer clic en confirmar y después ya les va a llegar otro mail donde solo tienen que hacer clic y al momento va a aparecer en pdf en su computadora o en su celular o les digo aquí en el ipad como yo se los estoy enseñando y listo así de fácil entonces si quieren que alguien más tenga su guía pues díganle que se meta a la página porque así va a obtener los mails y además otra sorpresa que les tengo para que para que no se sientan solos en en este proceso y digan no pues nomás leyeron el hábito una vez pero luego ya fueron a la fiesta el sábado y otra vez no no manches como que no tomas refresco que aburrido eres que estás leyendo que te estás volviendo aburrido bueno para que no sientan presión bueno cuando ingresen su email yo les mando un mail dos veces a la semana donde los animo y les pregunto oye como te fue esta semana con los refrescos les mando una algún tip especial que no lo dije en las guías este entonces cada semana les voy a les voy a mandar algo así diferente y después muy bien ya pasaste el hábito número 2 y luego el hábito número 3 o sea cada semana vamos a continuar con esa secuencia cada semana es para que lean un hábito pueden leerlo todo obviamente pero para las personas que no les gusta leer o que les da flojera pues mejor así un hábito por semana y lo van implementando ok y si ingresan su mail les va a llegar esa secuencia porque si no ingresa su mail pues no les va a llegar así que díganle a los a sus amigos o familiares que ingresen a la página para que a mi página para que ahí pongan su email y después les llegue toda la información ok y no se pierdan de todo eso que si ustedes se las mandan nomás así ok y otra sorpresa además ya ven que bueno aquí al final en la guía les platico que hay hice un grupo privado de facebook que se llama soy fan de la salud también para que no se sientan solos porque yo sé que es más difícil empezar esto cuando cuando nadie más está como en esa sintonía no puede ser que les digo todos sus amigos les digan no no como que como que ya no quieres tomar refrescos que aburrido no pues para que no sientan esa presión miren aquí se llama soy fan de la salud este grupo privado de facebook si le hacen click en su página digo en su guía va a abrirse el grupo automáticamente solo tienen que enviar su solicitud o si no ahí en mi perfil de mi página ahí lo van a encontrar y después ya lo voy a postear ahí para que lo vean todos pero solamente tienen que o lo pueden buscar ustedes mismos en facebook soy fan de la salud y ese es el grupo para que ahí pueden postear así como si ya tengo una semana sin tomar refrescos o si en vez de tomarme dos al día ya me tomé uno o si me entienden así para que estén motivados y entre todos este nos echamos porras ahí que les parece para que nadie esté solo o diga no me hacen bullying porque ya no quiero refrescos ok bueno pues que estén súper bien ya saben compartan esta información comenten algo padre díganme que les parecieron las guías si hay algún problema con descargarlas díganme y yo les ayudo tal vez solo falta que les faltó hacer un click por ahí pero escríbanme y yo les yo les digo como ok que estén súper bien y nos vemos a la próxima la próxima semana va a ser sobre el hábito sobre el hábito número dos y pues ya saben mucho éxito en el primer hábito yo no tomo refrescos y y tú tomas refrescos yo no bye bye